Estamos en Universal Studios y vamos a presentarles a ustedes lo que se vive, no todo completamente, pero la mayoría de entretenimientos, diversiones y tanto que hay para disfrutar en Universal Studios, así que vámonos. Y pues al ingresar, la bienvenida que nos da es el emblemático Planeta Universal. Y aquí, pues todo es sorpresa para nosotros, para los que han venido ya algunas ocasiones, pues obviamente lo van a volver a recordar. Estamos a punto de ingresar, ya hemos pasado por el chequeo, que es bastante minucioso, es prácticamente como entrar a un aeropuerto. Estamos a punto de ingresar a la zona de cada uno de los eventos y presentaciones que se tienen en el interior de Universal Studios. Acá en Hollywood, Los Ángeles, California. Claro que lo voy a disfrutando. Sí. 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 ¿Estás muy bien? Sí. 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 ¿Ven a saludar? 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 ¿Me está pegando a mí? Ahorita venimos ¿Me ha venido? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Lili Lili Hello Mayer Lili 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Es un poco más reciente. Es como la dramatic musica de la cara de Fran en el barrio. Seguimos a la derecha. Seguimos a la derecha. Lo que pasa es que puedes poner el huevo en la leche. Puedes poner el huevo en la leche, y poner el huevo en la leche. Tiene que estar bien. Oh, ¿cómo estás? No, no, no. Vamos a ver con los videos de la película. Sí, por supuesto. Vamos a ver con el video de grabar. ¡Ahhh! 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 No, 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 no. So, if you ever wanted to see what a defuncle Jesus is like, this is current, at leastlast, or game thing I don't even need to leave the house. And to reign though, really this character personality, and he's so much more than a monster, in fact he's not a monster, but he is an incredibly, majestic, ancient creature. Él es una fuerza de la naturaleza. Él es strong. Él es wise. Él es orgulloso. Él es fierce. Y, obviamente, él es un rato. Primero, en el tercer lugar, tenemos nuestro Hortense Square, que es donde todo el mundo va. Y, por lo tanto, es un show de tiempo. Así que es mucho trabajo. Tienen que cambiar el periodo de tiempo. Tienen que cambiar todo esto en cada episodio. Así que hay un diseño muy importante para esta área. Y, como si, me hicieron a Chicago. Si, me hicieron como un chico. Una buena idea. Cuando la gente me preguntó, lo que ha sido más satisfactorio y divertido, tengo que decir, Luz Brothers. Tengo que cantar, tengo que ir a trabajar con las mejores personas del mundo. Y, entonces, me hicimos ser un actor y un writer. Así que fue un buen piece de work. Dany llamó John America's guest, porque hay mucha gente en casa. Durante la grabación de la película, pero no podemos encontrarlo. Dany went off looking for him, y vi una luz en esta una casa, y nos quedó en la puerta. Y le dije, sí, estamos haciendo un filme aquí, estamos buscando uno de nuestros actores. Oh, John, sí, sí, está en mi cama. He came in, he had a snack a couple hours ago, he's sleeping. He was America's guest, y me dijo... So what they're going to be filming later, is our courthouse square. So this is where Back to the Future films. All the time periods. Want to do it? Get it late. Future back then was 2015, but we'll forget about that. It's not the only thing to do. No, Dale. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! El oeste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Is it not? So, they actually got it from the middle of the Baj مت choca. That's where your entire plane is. Air planes look up. Welcome there. So, $60,000 for the plane. About $200,000 to ship it, though. Add it up a little bit. Now, it's also split into four chunks. And you know how the plane is actually split in half? y era un avión de los grandes el estrés pasillo no es así que no es un arte pg-13, puedes poner más familias los números de box office dinero, pero también legítimo, necesitan poner esto bajo las overpasses por eso es por eso es split en ham si tienes una visión super celmica en los armrestes, hay asteres que es como lo que han pasado si recuerdas cuando vimos en las aeropuONGs a las aeropuONGs me jodiste era muy casuario el aeropuONG es el aeropuONG el aeropuONG de la aeropuONG es un gran ejemplo a la serie que se volvió en el mercado en ese campo es lo que ha dicho algo así está bien está la bicicleta está bien está bien robbie, get in get in no, the house is on your right hand side these are replicas of a real New Jersey neighborhood actually shot there for a couple weeks Y, por supuesto, los pueblos querían sus casas, así que hicieron facadas versiones cuando se regresaron. ¿Vale los casas en el hilo, a la izquierda? Estos son real, es legit. Estos son sus casas, que yo creo que es muy divertido. Todo el tránsito que se ve, es el tránsito de los crewmembros de tránsito. El set designer, Rick Carter, decía, bringe algo que hay en casa, go en los atticos, bringe esto aquí, tránsito el lugar. Y, por supuesto, habría un millón de dólares, $500,000,000, que se veía, que es nuts. Entonces, Steven went a Universal y dijo, ¿Can we drive through it? Save us a little money? Y, thankfully, we said yes. ¡Ah, that's so much! Y, that was in 2005, so it would be much more today. Y, of course, Steven, one of the many great Oscar-ward winning directors. Este es su versión de Aliens, ¿verdad? He se va a ver muy pronto. Lo amo. ¡Ahí estáis raro! Over there, look into the Wink and Wink, and have your picture taken just like the kids in that old 90s movie Kid Sharon. That's what this whole place is loosely based on. Remember that one? No? Why? A little further down, you can see the brand-new Star Lasso Experience. Built to showcase an unbelievable new live show. ¡Suscríbete! 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 ... ... Esta es una parte que se le conoce como... ...el pequeño París Sí, es el Jardín de París, Mowley Rose. Sí, es el Jardín. 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 Es el Jardín. Sí, es el Jardín. Sí, es el Jardín. Sí, es el Jardín. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Elena! Oh, I like this game Well, look We've got a run-up Not hard to beat No, we neither It's dead I'm empty, go find me another weapon You're not going to ruin my plans to dry land So you can get me free You're nothing but a gill-net, mutated freak Buy me a weapon Anything Keep on How about this? Oh, Melina Looks like it's just you and me Man-bushers fish Melina, go Hey! You've got something on your face! You've got something on yours! I think you got him Help him And you've got something on your back Why is he still alive? I don't know! I want him dead And when you're done killing him Then you'll be in the back A signal must simply And we're below this place If you're making me come I'll take care of the crew myself I'll take care of the crew ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!